Música Bueno, estamos en el stand de Gibson, como pueden ver, en NAMP Hay un poco de todo para las demos que van a hacer después más tarde Allá está todo lo que es Epiphone, que se puede ver un poco a lo lejos Todo lo que es acústico de Gibson Y acá hay un montón de guitarras de todos los modelos nuevos para probar Estas son todas las que hay acá, son todas 2015 Hay un montón de gente probando, tenés desde los modelos más baratos hasta los tradicionales Toda la línea estándar Y si nos vamos para acá Acá están todas las violas de lo que sería el Custom Job Acá ya no hay auriculares y para agarrarlas te miran un poquito más Lo que se ve ahí en el fondo son esquemas de cómo deberían ser las partes originales de una Les Paul 59, que es lo que usan en el Custom Job Acá hay una R9 Y hay unas guitarras muy raras Están todos en el Ashrig Están todos en el Ashrig Y es un quilombo de gente Y acá hay unas cosas muy divertidas porque Estas violas, si las ves de frente, no tienen mucha cosa rara, hace un modelo del Custom Job Pero, miren lo que es el mango atrás Pero, miren lo que es el mango atrás Acá lo vamos a ver un toque mejor Acá hay otra más Todas con el mango así Y seguimos por acá Y acá está toda la línea estándar Miren lo que es esto Acá está, bueno, arrancamos con la CSG Están todos los modelos de Les Paul Cada una tiene las especificaciones atrás de cada modelo Ahí podemos ver la de la red Y ahí pongo una otra de ellas Bueno, hay de todo Como ven, todas tienen el mismo Headstock Todas con el NAD de bronce Todas tienen el Mini Tune atrás A ver si lo podemos ver Bueno, esto es Gibson En NAMM 2015 En Musiciatra En Musiciatra